Un hombre fue acusado de asesinar a balazos a una vidente hispana de Queens, Nueva York, tras presuntamente hechizarlo y maldecirlo. De acuerdo con los fiscales, Yousef Canzani, de 41 años de edad, presuntamente hizo tres confesiones del crimen la noche del jueves 5 de mayo, informó The New York Post. El sospechoso presuntamente le dijo un oficial a un teniente y a un detective que disparó a la vidente hispana identificada como Ana Torres, de 51 años, en su casa de Oson Park el miércoles 4 de mayo, según los fiscales. Canzani fue detenido sin derecho a fianza en su lectura de cargos. Torres, quien además de evidente era la madre de un oficial de la policía de Nueva York, recibió dos balazos y murió en el hospital de su casa, el lugar cuando dos familiares estaban en casa en ese momento, dijeron las autoridades.